¿Qué pasa si el paciente se hace la limpieza en las áreas donde él desea aplicarse la toxina? Hay citas en estas áreas donde se aplicó la toxina botulínica y a los 10 minutos se quita las gasas y se resuelve el problema, no inmediatamente. La toxina botulínica tarda alrededor de hacer su efecto para disminuir la hiperhidrosis alrededor de 3 a 4 días. El efecto máximo que logramos con la toxina botulínica para evitar la hiperhidrosis es entre los 7 y los 10 días. Gracias. 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 Gracias.